El nuevo todoterreno eléctrico chino hace temblar al Unmer. Dongfeng Motors, la automotriz china, acaba de presentar el Mengxi Mero 917. La respuesta oriental para el GM es un mereve chica por su fisonomía, diseño y características técnicas. Con una longitud de 4,987 milímetros, el Mero 917 destaca por sus líneas rectas y pronunciadas en el exterior. Un frente robusto con varias tomas de aire y un grupo óptico en forma de triángulo. Además de luces traseras en forma de una tía costada. El Mengxi Mero 917, que pesa poco más de 3,700 kilogramos y tiene una capacidad para 5 pasajeros. Está impulsado por 4 motores eléctricos que producen 1,088 caballos de vapor y 1,400 nanómetros de torque. La autonomía del vehículo es de 505 kilómetros. Con una potencia y un diseño sobresaliente, el Mengxi Mero 917 es una alternativa atractiva para aquellos interesados en un todoterreno eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!